MENSAJE DEL PADO Padre Eterno, recibido el 1 de Enero de 2022 en el Monte Subacio, Asis, Italia. Vendré junto a mi Hijo a través del ocaso. A través de mi Hijo traeré el nuevo tiempo y el surgimiento de la nueva raza. Ustedes son parte de mi matriz universal. Fueron originados a través de mi proyecto, del proyecto de mi voluntad. Todo lo que les he creado es para ustedes. No para que lo transgredan, no para que lo conquisten, tampoco para que lo sometan, sino para que lo reverencien, para que lo hagan sagrado, para que lo hagan bendito. Pero esta parte de la creación a la cual ustedes pertenecen, es la que vive la mayor transición de estos tiempos. Mis hijos, que son mis criaturas, quedaron ciegos y ya no me pueden ver ni percibir. Por eso envío a todos los mensajeros que están a mi servicio eterno, al servicio del plan del Padre, al servicio de la creación. He enviado a la tierra, a muchos ángeles y a grandes jerarquías, para que a través de los tiempos, la humanidad escuchara la palabra de Dios y la cumpliera. Pero ¿qué ha pasado en el fin de estos tiempos? Que la humanidad está sumergida en el caos. Desde la entrega de mi hijo en el cuarto Gexemaní, él ya sabía que este tiempo llegaría, para todos ustedes, para esta generación humana. Por eso, cuando les hablo que vendré a través del ocaso, es porque ese tiempo se aproxima y está muy cerca. Pero primero, tienen que estar en comunión eterna conmigo. Por medio del legado de los sacramentos, que mi hijo les enseñó contando amor. Pero muchos de los sacramentos vivieron sacrilegios. Vivieron grandes ofensas e irreverencias. A través de los buenos y sanos apóstoles, es donde mi hijo lleva adelante su plan, para poder cumplir con el plan del Padre. No es en las grandes cosas que me encontrarán, sino en lo que es más pequeño y simple. Y ustedes, mis criaturas, ya lo saben. Por eso decidí, hace mucho tiempo, nacer en un pequeño pesebre, para que el mundo comprendiera que Dios no se cree poderoso, sino que Dios es humilde y pequeño, al punto de haber nacido en un humilde lugar, en una simple gruta, para que los hombres y mujeres de la tierra pudieran reconocer al Dios vivo dentro de sí mismos y pudieran reerguir esta humanidad herida y lastimada. Pero hoy, yo vengo, con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Vengo en esta unión trina, para decirle al mundo que aún tiene un tiempo para poder cambiar y enmendar sus errores, para arrepentirse y hacer penitencia. Para liberarse de sí misma para siempre, para poder encontrar, en el cercano tiempo, la llegada de mi Hijo, al retorno del Redentor. Desde lo alto de esta montaña, yo emido este mensaje para el mundo entero, para que sepan que estoy cerca de todos y que en el silencio de mi presencia y de mi corazón, medito por ustedes, medito por los próximos tiempos que vendrán. El hombre me ha cambiado por el Dios de las tecnologías, por el Dios de las modernidades, por el Dios del descarte, de la indiferencia, de la falta de amor y de hermandad. Pero aún mantengo firme mi propuesta y mi propósito, a través de todas las sagradas jerarquías que han evolucionado en este universo y en otros, y que traen al mundo un impulso interior de renovación, para que en la superficie de la Tierra al menos exista un pequeño grupo de conciencias que represente a la nueva hermandad. Esa hermandad que debe surgir en este plano material, para que así los tres planos cuenten con servidores disponibles, íntegros y enteros para llevar adelante la recreación de esta creación. Y esto se dará a través de la entrega de los corazones, a través del servicio de las almas, a través de la disposición de los espíritus de todo este universo. De esa forma se acoplarán conmigo por medio de una gran red de luz interna, profunda e intransferible, una red que une a conciencias, a almas y también a corazones, que aunque no estén totalmente despiertos, forman parte de esos núcleos profundos de mi vida divina. Yo les traigo a través de este mensaje una oportunidad de concientización, pero también les traigo la gracia de la paz. Porque sé que lo necesitan, porque sé que muchos de mis hijos están lejos de mí y no quieren escucharme, ni siquiera quieren sentirme o conocerme. Les pido que no queden con la imagen del Dios de la justicia, sino con el Padre de la Misericordia, un Padre que los conoce desde los orígenes, desde la fuente, desde lo más profundo y eterno de la creación, de donde vinieron para poder servirme en este mundo, en este planeta que yo les oferté con mucho amor. Ahora pueden ver con sus propios ojos en lo que han convertido esta casa sagrada, en esta creación bendita, en este planeta especial, entre tantos planetas del universo. No pierdan la oportunidad de concretar el proyecto de Dios y de hacer los esfuerzos necesarios para que esto se pueda cumplir. Pero hay una sola premisa para que eso suceda. Depende de cada uno de ustedes para que esto se lleve adelante. No bastará que con pocas conciencias pueda llevar adelante la próxima humanidad. Deseo ardientemente, de lo profundo de mi espíritu y de mi corazón, que muchas más almas, muchas más conciencias en este mundo formen parte de la nueva raza. Aunque el momento que están atravesando es el más difícil de todos, es el más oscuro, y hasta tenebroso, yo los invito a colocar su mirada como estas montañas del monte Subacio, en lo alto del horizonte, en donde viene la luz del sagrado son del Padre Eterno, para poder iluminar sus caminos, para poder traer sabiduría a sus conciencias, para poder conducirlos hacia mi paz. Lo que creé en el principio, desde el origen de las primeras civilizaciones, fue una tierra rica y provechosa, una tierra abundante, con frutos y con naturaleza, con reinos menores y con mucha vida, mucha vida y mucha luz. Pero mis hijos, las criaturas de este planeta, lo han destruido y lo siguen destruyendo. Es así, que la conciencia de este planeta, el alma de la tierra, está en parto, pero también está en gritos. y esta tierra y este planeta tiembla, y muestra su furia, por todo lo que sus hijos le han hecho, en la superficie. Es tiempo de reparar esta situación, no sólo con buenas acciones, sino también con conciencia, con determinación. Yo les traigo, hijos amados, el amor del Padre, el amor del Hijo, y el amor del Espíritu Santo. Yo les traigo, la oportunidad, de seguir un camino de obediencia, de humildad, y de paz, para que puedan encontrar, en este camino, que yo les ofrezco, un camino de redención, y de amor, un camino de renovación, y de paz, porque las almas, siguen el camino, de la distracción, el camino, que los lleva, por otros senderos, que no son mis senderos, que no son los caminos, de mi voluntad. Mientras esto suceda, muchas más almas, pero muchas más almas, perderán la oportunidad, de servirme, de conocerme, y de hasta amarme. Por eso, el sacrificio de unos pocos, representa, el gran esfuerzo, por aquellos que no lo hacen, por aquellos que son ignorantes, que son inconscientes, que están distraídos, y que perdieron el camino, hacia mi corazón. Con este mensaje, yo les traigo, mis criaturas, no sólo un llamamiento, a la concientización, sino también el despertar. no hablo, de algo religioso, ni tampoco espiritual, les hablo, de lo más simple, hasta de lo más concreto, es allí, en donde se debe dar, el cambio, de toda la humanidad, para que el alma, de la tierra, el alma, de la naturaleza, no se revele, contra ustedes. sean pacificadores, del planeta, sean siervos, de mi palabra, sigan los pasos, que yo les indico, hacia mi corazón, y todo se renovará, y se curará, yo soy, su Padre Eterno, Adonai, Emanuel, y Abba, recen conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, y a pesar, de que la barca, parezca naufragar, la tempestad, sea más fuerte, que su fortaleza interior, y que los ataques, de las corrientes contrarias, quieran hacerlo sucumbir, no desistan, porque yo les daré el don, de la fortaleza, y de la ciencia, para saber actuar, mi protección, está sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Amén.